Cuando empiezas a caminar, cuando empiezas a llorar, siempre estuviste ahí, siempre estarás junto a mí. Quiero que sepas, mamá, siempre te voy a cuidar, siempre en mi mente estarás, eres la mejor mamá. A mi mamá le canto con mi corazón, a mi mamá yo le dedico en mi canción, yo quiero ser como mi mamá. Cuando empiezas a caminar, cuando empiezas a llorar, siempre estuviste ahí, siempre estarás junto a mí. Quiero que sepas, mamá, siempre te voy a cuidar, siempre en mi mente estarás, eres la mejor mamá. A mi mamá le canto con mi corazón, a mi mamá yo le dedico en mi canción, yo quiero ser como mi mamá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!